¡Suscríbete al canal! 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 colección. Podría ser del mismo set a lo mejor. Ahí viene otro de estos. Otro de este chiquito. Viene un listón. Viene un pato. Una esfera de pato. Me gusta cómo está pintado ese. Y bueno, ya vienen estos. Estos creo que podrían ser así, vean. Porque como este tiene así. Esos podrían ser que sean así. Esto es como que es el moñito de ahí y luego viene otro. Y ya eso es lo último que nos salió en esta ocasión. Pero esta bolsita estuvo muy buena. Por dos dólares siento que está súper bien. Vienen muchas cosas para manualidades. Y bueno, pues déjenme saber cuál es su favorito. Yo en esta ocasión, ay qué difícil, porque realmente me gustaron muchas cosas. Pero me gustaron mucho estos dos. Creo que tienen mucho potencial porque los puedo poner así parado, los puedo este, inclusive pegar en un, en algo así y ponerlos así tipo como este. Que está plano ponerlos así como en un, en un florero. Puedo colgarlos en un arbolito. Puedo pegarlos en la pared quitándole esto. Puedo ponerlos así en algo. Puedo inclusive pegarlos arriba de un huevo. O sea, tienen como que muchas maneras de usarlos. O los puedo inclusive hacer como un shadowbox y pegarlos. O sea, creo que están muy padres. Pero déjenme saber ustedes cuál es su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos. Y felices pascuas.